El día de hoy les vengo a mostrar cómo es un día en el aeropuerto de Inírida. En esta ocasión nos visitan dos aviones. Este que vemos ahorita en pantalla y ya les voy a mostrar cuál es el segundo avión. Mientras tanto, vamos observando la maniobra de descargue. Vamos ubicando el camión para proceder a descargar. Mientras tanto, aquí la maniobra de abastecimiento de combustible. La parte trasera del avión. Y vea, aquí ya se va aproximando el avión que está próximo a hacer su aterrizaje. Así nos muestra cómo llega primero a cierta altura para dar la vuelta. Y ahí sí, hacer una aproximación más baja. Y ahí sí, hacer una aproximación más baja. Continúa la maniobra de descargue. Y ya vamos viendo que el camión ya está casi lleno de los víveres que trajeron en el avión. Y bueno, aquí ya después de aterrizar, se va ubicando en el otro costado de la zona de esta pista para que se ubique y puedan proceder a descargar la mercancía y el personal que viajaban allí. Ya se abrió la puerta trasera. Y ya aquí va bajando el personal. Que venían en ese vuelo. Se observa un segundo vehículo. Al parecer ya el abastecimiento de combustible del Boeing ya ha finalizado y ya se alista a abastecer el otro avión que acaba de llegar. Ese es un casa 295 Cessna de la Fuerza Aérea Colombiana. Vemos allí cómo lo van alistando. Unos gaticos viajeros están próximos a subirse al avión. Muy bonitos los gaticos. Parece que fueran como hermanos. Con su campanita y todo bien bonito lo tiene el muchacho que los lleva allí. Y aquí ya vemos el personal listo alistándose para poder embarcarse al avión una vez termine de descargarlo. Aquí ya la maniobra de abastecimiento del otro combustible. Parece que ya van a iniciar. Ya una vez finalizada la maniobra de descargue. Proceden a cerrar las puertas del avión. Asegurarlas. Para regresar a Bogotá nuevamente. A su centro de operaciones. Aquí ya el personal alistándose para poder embarcar. Tripulación a la espera para verificar la aeronave y poder salir. El piloto comandante de la aeronave entrando a la cabina. Personal de infantes de marina subiendo al avión. Próximos a reencontrarse con su familia después de un largo tiempo. Para los que creen que este animal es peligroso. Ahí está la prueba. Para que no lo sigan matando o pisando. Ya aquí el avión ya casi listo para salir. Para salir. Los técnicos inspeccionando la aeronave. Recogiendo los conos. La escalera y demás material. Revisando los motores. Que no haya nada raro. Que no haya nada extraño. Para poder salir y despegar. De una manera segura. Sin novedades. Una vez inspeccionado toda la aeronave. De ambos lados. Aseguran las puertas. Puerta trasera. Puerta delantera. Y a encender los motores. Se va cerrando la puerta delantera. La última que queda abierta. Listo. Puerta cerrada. Puerta asegurada. Se enciende los motores. Ya vemos el motor derecho. Siempre empieza a hacer el ruido. Característico de ellos. Se enciende el segundo motor. Se prueban los alerones. Traseros y delanteros. Las luces. Luces encendidas. Luz del lado izquierdo. Capitán de la aeronave. Haciendo sus últimos detalles. Alistándola. Un saludo del comandante de esta aeronave. Y comenzó maniobra de despegue. Boeing 737-400. De la Fuerza Aérea Colombiana. Próximo a despegar. Próximo a despegar. A esa distancia que podemos observar. Aún se sentía el aire caliente. Saliendo de las turbinas del avión. Comenten cómo se llama esa luz roja parpadeante que se alcanza a ver. Muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse y darle me gusta en el botoncito que les aparece allí abajo.